... Hoy venimos a presentarles la campaña que se llama Recogida de papel y cartón puerta a puerta. Ahora nos van a explicar un poco mejor en qué consiste. Bueno, yo quería decir que, como ya saben todos ustedes, trabajamos en colaboración, Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes, y en este caso vamos a colaborar también con el área de medioambiente a nivel provincial y a nivel local para aumentar la recogida de residuos. No es la primera experiencia que se tiene así en la ciudad. Hoy me pasaba el concejal del área de medioambiente, me pasaba datos del aceite usado que se está recogiendo. Ya estamos haciendo una campaña de este tipo y los datos han sido muy buenos. Se empezó a recoger el aceite, además de tener dos contenedores de aceite usado en la ciudad, cuando se hizo algo parecido a lo que ahora vamos a presentar, que fue la recogida puerta a puerta en los establecimientos de bares y hostelería. Tenemos datos de que han ido aumentando la recogida desde 46.200 kilos a 62.000 en solo dos años. Está claro que cuando les facilita a los usuarios el reciclaje, pues da mejores resultados. Entonces, creo que esta apuesta de la Diputación por facilitarle a los usuarios, y en este caso ahora en concreto a los comercios, la recogida del material que usan, pues supondrá para nuestra ciudad seguro, al final, un mejor aspecto, una mejor recogida de residuos y que todo el mundo se conciencie. Adherirnos a esta campaña, porque salen ganando todos, desde el comercio que les resulta más cómodo y todos los motivos que nos han dado que son más que suficientes. Solamente decir que aquellos establecimientos que estén interesados en adherirse, las solicitudes van a estar a disposición en la Cámara de Comercio, en ASIL y también en la Oficina de Fomento. Lo que pasa es que, como nos estamos trasladando, pues será a partir del lunes en el Centro de Innovación en el Campo Científico Tecnológico. Y allí, además, les daremos más información si alguien la necesita. Muchas gracias. Como bien ha dicho Ana María, venimos a presentar la campaña denominada Recogida de Papel Cartón, puerta a puerta, que hemos dirigido principalmente al pequeño comercio. Lo que queremos es intensificar, instaurar un Código de Buenas Prácticas, no solamente entre los consumidores, sino también entre los propios comerciantes, para lograr la mayor recuperación de dichos residuos y conseguir una ciudad mucho más limpia. El principal objetivo consiste en la mejora sustancial de la limpieza de las calles de Linari, por tanto, la imagen del propio comercio y de la ciudad, la consecución también de beneficios ambientales, la reducción de los costes de la limpieza para la propia Administración local, y una mayor eficiencia y eficacia en la propia prestación del servicio de contenedor. Y, en definitiva, mejorar esa relación que existe entre el comercio y los propios vecinos, y que son consumidores, que consumidores somos todos. Hemos presentado, planteamos la realización de un documento de adhesión que el comercio, el pequeño comercio, debe de adherirse. Este es el modelo que hemos planteado, donde deben de rellenar sus datos personales. Es una campaña que ya está planteada en el propio municipio, pero que queremos intensificar y conocer aquellos comercios que están adheridos y aquellos nuevos que se van a adherir. Y, bueno, en definitiva, una vez que ya tenemos el control de esos comercios que se han adherido al sistema y a la campaña se le hace entrega de una pegatina identificativa, que es un valor añadido también para los consumidores, donde van a identificar aquellos comercios que están adheridos a esta campaña. A continuación... El cartón comercial es un servicio que ya desde hace años se viene prestando en la ciudad de Linares. Es un servicio que tiene su... Pero vamos, con esta campaña lo que vamos a conseguir precisamente con una buena iniciativa, vamos a conseguir precisamente, por un lado, tener mejor contacto y conocimiento de cuáles son los comercios directamente con ellos, por parte de la empresa, los comercios que colaboran realmente con el servicio, que tienen interés, puesto que lo van a dejar por escrito. Y, por otro lado, también se le va a dar un reconocimiento a aquellos tanto que están colaborando como que pretenden colaborar con el servicio y a los que no lo conozcan, pues también aprovechar la difusión de este servicio para que conozcan el servicio y puedan beneficiarse del mismo. El servicio puerta a puerta es un servicio complementario a los servicios de recogida selectiva que resgura hace la provincia de Jaén, que no exime de la utilización de los contenedores de recogida selectiva, de cartón, no exime de su uso, sino que resuelve varios problemas que el servicio de recogida de estos contenedores tiene, como puede ser que llegar a zonas donde no pueden colocarse contenedores de recogida selectiva porque las dimensiones de las calles no permiten que el camión pueda acceder a recogerlo o bien porque son zonas peatonales donde no se pueden poner contenedores o son zonas monumentales. En el caso de Linares tenemos zonas comerciales peatonales que no se pueden poner contenedores. En ese caso, este servicio resuelve el problema y facilita la utilización del servicio de recogida selectiva a los comercios. Y, por otro lado, también resuelve el problema que se genera en el caso de contenedores que están en zonas céntricas donde hay mucha concentración de comercio y donde, aun existiendo contenedores de recogida selectiva, no darían abasto a recoger la cantidad de cartón que se genera diariamente en estos establecimientos. Entonces, este servicio, al ser diario, incide expresamente en los comercios que son los mayores generadores de este tipo de residuos y evita que ese contenedor penomenizca lleno durante demasiados días y, de otra manera, eso también impediría que los usuarios o los vecinos utilicen correctamente el contenedor y puedan emplearlo. Entonces, mantiene el servicio limpio incluso el resto de contenedores que haya en la población. Por otro lado, mejoramos la imagen del servicio en general y, bueno, es importante decir que este servicio en Linares comienza a partir de las 7 de la tarde. Empezamos a hacer la recogida del cartón y la población de Linares en las zonas céntricas que, bueno, de hecho, ya desde hace tiempo incluso los comercios que lo vienen empleando lo conocen. Las zonas más céntricas, las zonas más comerciales, las zonas peatonales, empezamos ya a partir de las 9 de la noche. A partir de esta hora, el cartón debe de estar puesto en los lugares habituales de recogida o en la puerta del domicilio conforme recibamos las fichas de inscripción, pues nosotros iremos adaptándonos a las necesidades de cada comercio si es que las hubiera en casos particulares. Si hay comercios que se encuentran en zonas periféricas y hay que hacerle una recogida el día que establezcamos, no habría problema en adaptarse y hacer el servicio. Sí quiero decir que es importante y pedimos la colaboración de todos los comercios. Nuestra intención es la recogida de la mayor parte de cartón posible, puesto que, al fin y al cabo, Resur, la parte de la recogida selectiva, especialmente, vivimos, no solo por motivaciones personales de este servicio, el hecho de que se recoja más cartón no satisface, porque se recicla, sino que, además, realmente es nuestra fuente de entrada económica y de subsistencia, tanto de los que trabajamos como de los empleos que queremos seguir generando. En el caso de Linares, el cartón, como digo, es importante que a la hora de la recogida esté en la zona establecida y que el cartón se encuentre debidamente plegado, plegado para que no ocupe demasiado espacio en la zona, por si hay aceraos, y que la recogida sea ágil y sea rápida y evitemos incomodidades y cuanto antes se haga el servicio, mejor. Destacar la importante implicación que está teniendo el Ayuntamiento de Linares y la colaboración estrecha que está teniendo con el área de servicios municipales. Saben ustedes que una de las responsabilidades del área de servicios municipales es el área de consumo, que básicamente lo que trabajamos allí es por la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, algo que no sería posible sin la implicación desde luego de las administraciones, pero que tampoco sería posible sin la implicación de las asociaciones como UCE, de las asociaciones de usuarios y consumidores, y tampoco sería posible sin la implicación, la importante implicación que también tienen las asociaciones de empresarios dentro de la gestión del área, y quiero recordar como en poco más de tres meses hemos venido aquí a estar con vosotros a presentar varias iniciativas, una de ellas, por ejemplo, la puesta en marcha de las juntas arbitrales, en la que, como dijimos en su ocasión, en aquella ocasión, se trata de un mecanismo gratuito, extrajudicial, de resolución de conflictos, que solo es posible porque las tres patas están ahí, que son los consumidores y usuarios, los empresarios y la administración, y que garantiza la defensa de los derechos de los consumidores, y por otra parte, también incide en la labor de transparencia de los empresarios y de los comercios, y de la apuesta que tienen por el consumo seguro, y esa presentación la hicimos aquí en el Ayuntamiento de Linares hace un tiempo ya, entre otras cosas, porque el Ayuntamiento estaba muy interesado en la puesta en marcha de esa iniciativa aquí como cabecera de comarca. También recuerdo que hace no tanto tiempo presentamos otra campaña, hicimos un concurso fotográfico impulsado por el Ayuntamiento de Linares y también por otra asociación de consumidores y usuarios, un concurso fotográfico para concienciar a los más pequeños tanto en el consumo responsable como en el respeto al medio ambiente. Y esto es, sin duda, otra de esas iniciativas en las cuales, una vez más, la colaboración del Ayuntamiento de Linares con la Diputación Provincial pues incide en trabajar por mejorar el medio ambiente, por optimizar costes que también es importante en un momento como en el que estamos viviendo por mejorar los servicios y a la postre pues eso es bienestar para los ciudadanos y los ciudadanas de la provincia y en concreto los de Jaén. Quería dar la bienvenida y saludar también a los que nos acompañan hoy, a los concejales del Ayuntamiento de Linares, a Luis Pedro, a Agustín que nos acompañan de la Asociación de Comerciantes y de la Cámara de Comercio. Sin vosotros esto tampoco sería posible y jugáis un papel fundamental ahora en la puesta en marcha de la campaña y en segundo lugar me gustaría explicar el por qué realizamos esta campaña y daros algunas cifras que nos parecen importantes y que de alguna manera trasladan la dimensión que tiene el problema que tenemos encima de la mesa y las soluciones que estamos poniendo en marcha. El problema evidentemente es que se generan residuos y los residuos hay que tratarlos y la solución pues son servicios como el que estamos poniendo en marcha o el conjunto de servicios que a nivel provincial se ponen a disposición de los diferentes ayuntamientos para el adecuado reciclaje. Mira, lo primero que os quería trasladar es que evidentemente mientras más papel y cartón reciclemos más estamos haciendo por el medio ambiente. Es un objetivo a largo plazo pero desde luego es un compromiso para intentar dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos el planeta al menos en las mismas condiciones en las que nosotros lo hemos recibido de nuestros antepasados que es un compromiso que después en el día a día pues es difícil estar comprometido sistemáticamente con él pero que tenemos que trabajar desde todas las administraciones y desde los diferentes ámbitos implicados para que esto sea así. Y os voy a dar algunas cifras de lo que se refiere a la fabricación de papel y cartón en concreto porque es que son procesos de fabricación que tienen un importante impacto en el medio ambiente entre otras cosas por la elevada cantidad de recursos naturales que exige para su producción y en contraposición a lo que supone el proceso de reciclaje. Mira el reciclaje del papel y cartón con respecto a la fabricación de papel y cartón nueva supone un 71% de ahorro energético supone un 90% de ahorro en el consumo de agua un 90% y además tened en cuenta que para la fabricación de mil kilos de papel y cartón hacen falta 100.000 litros de agua con lo cual si estamos ahorrando el 90% de 100.000 litros de agua es un ahorro importante y también si reciclamos en lugar de fabricar papel y cartón nuevo estamos reduciendo en un 74% la contaminación ambiental a través de los gases de efecto invernadero por lo tanto ya tenemos una primera motivación para hacer que este servicio funcione cada día mejor en segundo lugar pues también hay un incentivo más en fin económico más tangible más a corto plazo y es el y fíjense que se lo voy a explicar en un simple gesto el simple gesto de coger un cartón y depositarlo en el contenedor azul o ponerlo en la puerta de un comercio en lugar de echarlo en un contenedor gris supone que por el peso de ese cartón por pequeño que sea los vecinos y las vecinas de Linares y de la provincia de Jaén donde presta el servicio no están pagando nada si lo echamos al contenedor azul es gratis si lo echamos al contenedor gris estamos pagando porque nos recojan ese residuo y les explico por qué porque el sistema de recogida selectiva a nivel provincial no solamente del papel cartón sino del plástico y del vidrio es un sistema que se autofinancia es decir por los ingresos que se obtienen de la venta tanto del vidrio como del cartón y del papel como de los envases ligeros se financia toda la recogida la separación y el tratamiento de los diferentes residuos y a la vez pues hombre también trasladarle que cuando están haciendo ustedes ese simple gesto de ponerlo en el contenedor azul o sacándolo a la puerta de la calle están ustedes contribuyendo también a que se mantengan más de 170 puestos de trabajo en la provincia con lo cual esos ya son también incentivos más tangibles y que los vecinos y las vecinas tanto de Minare como de la provincia pues evidentemente se benefician de que reciclemos cada día más y después evidentemente y en el ámbito en el que se desenvuelve esta campaña que es en el ámbito del comercio pues evidentemente supone mejorar la imagen de la ciudad porque vamos a evitar que se concentre cartón en el entorno de los contenedores evidentemente cada uno tiene su ritmo de generación de recursos y hay momentos puntuales en los que el contenedor no da abasto y momentos en los que está vacío y eso es muy difícil secuenciarlo todo porque claro cada uno tiene sus tiempos y su logística entonces de esta manera pues a una obra concreta en colaboración con la empresa sacamos el papel y el cartón a la puerta nos lo recogen directamente mejoramos la imagen de las calles comerciales mejoramos al final el atractivo comercial de la ciudad de Linares los consumidores y usuarios están viendo también como sus comerciantes están comprometidos no solamente con el medio ambiente sino que están comprometidos con la imagen de ciudad y por lo tanto yo creo que al final esto termina redundando en más bienestar para la ciudad de Linares miren además querría darles otro dato de los 10 millones de kilos de papel y cartón que se recogieron en la provincia en el año 2011 un millón un millón ya se recogió puerta a puerta fijaros la importancia y la trascendencia que tiene el 10% ya se recogió puerta a puerta y además estamos hablando de un material papel y cartón que supone aproximadamente el 50% de toda la recogida selectiva y que el 90% del papel y del cartón se vuelva a reciclar el 90% o sea que tiene un grado de reutilización muy importante y por último ya solamente quería trasladaros un mensaje que también me parece positivo y lo quiero trasladar porque al final es mérito de todos no es solamente mérito de la gestión que realizamos día a día sino que también es un mérito de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas la provincia de Jaén al menos en todos aquellos sitios donde gestionamos el reciclaje que por otra parte dentro de la provincia tenemos un ratio de reciclaje mucho mayor que la media andaluza y mucho mayor que la media nacional les voy a dar solamente un par de datos en el caso del papel y del cartón cuando en Jaén estamos reciclando 17,69 kilos por habitante y año en Andalucía se reciclan 7,22 y la media nacional está en 9,84 y cuando por ejemplo en envases ligeros en la provincia de Jaén de media reciclamos casi 12 kilos 11,29 la media andaluza son 6,05 y la media nacional son 6,31 todos estos son datos del 2011 eso tiene que ver con dos circunstancias por una parte somos también tenemos un ratio de contenedor por habitante mucho mejor que la media nacional y que la media andaluza es decir tenemos más contenedores por habitante que la media nacional y la media andaluza pero por otro lado también influye sin lugar a dudas pues las campañas de concienciación que sistemáticamente se llevan a cabo el papel que juegan las asociaciones de comercio antes de comercio antes de las asociaciones de consumidores las instituciones y que cada vez la gente está más sensibilizada con toda la problemática que estamos exponiendo aquí hoy yo creo que eso es un mérito que hemos conseguido entre todos y desde luego donde los ciudadanos y las ciudadanas pues han tenido un papel muy importante así que solamente me queda animaros a que optimicemos entre todos este servicio para que podamos adaptarlo a las necesidades de los comerciantes que es muy importante y nuevamente pues felicitar al ayuntamiento por implicarse en iniciativas como esta y desde luego la Unión de Consumidores de España por haber impulsado la iniciativa como vienen haciendo desde hace ya tiempo muchas gracias con la Unión de Consumidores